Amor es mi miro bailó y pasa Yo te lo hago en la gloria Kasi en tu web Porque tu amigo rosa Amigo, tu amigo rosa En un selo de la cama Tu amigo rosa Tu amigo rosa En un selo de la cama Fue tu amigo rosa Tu amigo rosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!